No, no, no. ¡Fautino! ¡No, no, no! ¡Fautino! 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 ¡Vamos a echar el título! ¡Fautino! 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 Espera que va a grabar. ¡Feliz Señor! a Ramón Lacruz también primero estamos acá Aldo, grabá todo Fausto, acercate dale, pibe, dale ¿ya? buenas tardes dije buenas tardes hará frío afuera pero acá en la quinta D Eduardo Zapito Rojas sobra la calidez de disfrutar un encuentro con los mejores amigos el cual el boxeo pueda darnos y somos varios quienes estamos acá conectados pero fundamentalmente quiero empezar por uno por alguien quien le dio lustre, gala y brillo anoches anoches inolvidables de Lunapar llegó a pelear por el título del mundo pero ganó el más importante de todos haber sido el ídolo y protagonista de dos pleitos memorables en su división uno de sus rivales el otro de sus grandes rivales Horacio Saldanio y cerró con un ida y vuelta inolvidable también con Miguel Ángel Castellini como se dice ahora en su prime time señores un honor presentar al chaqueño actualmente radicado Ramón 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 qué sentí cada vez que alguien te hace estos reconocimientos una palabrita los más lindos no hay la de vida gracias Ramón y para nosotros muy lindo estar acá pero hay otro hay otro acá también protagonista del UNAPAR campeón argentino y sudamericano de los milianos campeón internacional cuando el consejo mundial de boxeo recién lo había instruido o sea que era realmente digamos el campeón del mundo junior y un día iba a pelear en Rauch y de repente le llama a lectura y le dice cambian los planes vas a pelear dentro de un mes con Julio César Chávez y se le plantó a Chávez se le plantó a Chávez y lo tuvieron que sacar un corte se le veía el hueso desde la segunda fila del Rinsay se le veía el hueso pero él seguía peleando ¿quién otro? ¡Faustino Barrio! ¡Fontino! 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 Fue el dueño del cinturón, Verde y Oro, el más preciado del boxeo profesional. Bienvenido a Fontino. Bueno, bueno, la verdad que estoy contento. Un motro, Fontino. ¡No llores, Fontino, no llores! ¡Fontino! ¡No pensé a mariconia! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No llores! Un amigo y colega. Si ha visto Roja, me invitó a estar acá, reunido con todos los boxeadores de la época mía, ¿no? Un abrazo, campeones. ¡Bien aplauso! Y vino después, un buen día, se cerró en una parte. Pero vino una nueva generación de boxeadores. Y el boxeo se trasladó a su epicentro, a dos lugares. Ceden dos de caseros y Federación Argentina de boxeo. Se dominó más la televisión, pero ellos también llenaban su gente. Y, bueno, los hermanos Jorge y Daniel Esclarandi, ¡Bien! 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 Uno tiene una pinta bárbaro, el otro está ríos. ¡Bien! 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 eso puede que tiene pinta, no lo reconocí matan a los bichos en el campo hay que hacer el piquete matan a los chicos en el campo asesinos de animales está un poco alejado pero ya es no, son motos un capote de verdad Daniel Daniel que se dio el gusto de debutar con su pupila Agustina Rojas el otro día con un triunfo espectacular estadio lleno cómo viviste todo eso Dani tu primera profesional eso ya tenías otro no, 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 no lo hiciste no, ya tuve otros si pasa, no lo pasa y a poco si siempre Pablo Penacha Pablo Penacha y bueno por Pampa campeona argentina pero con Agustina hay una expectativa voy con otra que espectacular por eso estamos trabajando todos los días más que ella tiene mucha voluntad mucho peor al gimnasio entonces te levanta mucho el ánimo mejor dicho te obliga a trabajar con ella vamos a ir toda la vida fuerte aplauso también tenemos dos dos que nos fueron campeones a uno no sé por qué le dicen el negro enrique Areco enrique Areco por un lado también y tenemos un campeón Sergio Acuña por el otro se les fue la sacaría bueno ahora perdón perdón muchos saludos al público femenino y mucha pinta no te veo ¿cuál es el encanto oculto? perdón la simpatía ahí está ahí está ahí está ¿quién le llamó a Jiménez? estoy con los muchachos y bueno le dejo a Silvio Roja y a Sampita que me invitaron al saludo el saludo a todos los muchachos que nos encontramos otra vez bueno las dos peleas claves de uno vos cuando le ganaste a Cuatro Ramos Inolvidable Inolvidable ¿y vos cuando lo pusiste en el cabalí de Chávez? fue también ¿le ganaste al argentino? sí, sí en el décimo el argentino el argentino el argentino también y bueno esa fue la gran pelea y bueno el gran batacazo y el peco y el balconceta lo que pasa es que uno va y dice siempre en el boxeo uno dice lo mismo el boxeador cuando sube el escalón cuando gana la pelea que tiene que ganar y ustedes dos ganaron la pelea que había que ganar y por eso quedaron la gente y después los reconocieron y bueno vinieron grandes derroteros por supuesto cuantos aplausos chicos bueno el gran boxeador hizo una aceptable carrera profesional se destacó mucho más en amateur pero hubo algo hubo algo que lo tapó hubo algo que lo tapó ser el papá del campeón del mundo Carlos Castaño muy contento de estar con la gente de gente que con la ley contamos que nos hacen juntos los que la graban y todo así que muy contento de estas reuniones bueno ojalá que se siga repitiendo que estamos grandes y bueno disfrutemos los buenos momentos que están estos y gracias por todo y bendiciones vamos ¿estás sorpreso? seguimos con Castaño Muerte acá estamos todos con Braña ¿eh? en Estados Unidos vamos puede ser una gran pelea ojalá se ve ojalá se ve Aldo 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 ¿con qué no ha pedido Aldo? Aldo no le sé que pedía no preguntaba con qué sin el vaso no puede caminar Aldo es como el caballo sin el vaso no puede caminar y cuando fuimos a pelear con los yola también me dijo te vas a poner cabras así que me tienes que matar y fue muy importante si me tenía que matar estaba bien había descansado tres días pero estaba renudito le digo si ahora nos cagamos a piñones me tienes que matar estoy bien 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 comido es un apuntamiento